Amame como soy, tómame sin temor, tómame con amor, que voy a perder la calma, bésame sin rencor, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto, que nunca había conocido, desde que yo di contigo, quiero romper ese mito, quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos, quiero gritar que te amo, y todos oigan mi grito. Amame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma, bésame sin rencor, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido, del más puro sentimiento, lo bello lo llevo dentro, lo bello nace conmigo, yo quiero sientas conmigo, yo quiero sientas conmigo, tan bello como lo siento, juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino, juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino, juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino, juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino, amame como soy, tómame sin temor, tómame con amor, que voy a perder la calma, bésame sin rencor, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. No más tres cosas tenía, caballo, perro y mujer, caballo de pura sangre, bonito de buen correr, y un perro de raza fina, cachorro de buena ley, y su mujer Adelina, una hembra de muy buen ver, esas tres cosas son mías, que no las pretenda nadie, gritaba el güero García, como diciéndole al aire, por eso hay lumbre en sus ojos, cuando a su mujer decía, ¿dónde has dormido esta noche, que está tu almohada tan fría? Desde en vida de mis padres, he caminado dormida, pero ni a encina te ofendo, pos de naiden soy querida, yo tengo el sueño pesado, le grita el güero enojao, pero a veces pelve el ojo, y es cuando mato venao, ay, comadrita, se me hace que nos cayeron. Música Tranquilo, descansa el potro bajo la luna dormido, Música Tranquilo descansa el perro, cuidando a su fiel amigo, Música Pero esa noche Adelina, en otros brazos queridos, Música A las orillas del río, antes de que el sol naciera, Música Se han encontrado dos cuerpos, que nadie reconociera, Música Con las patas de un caballo, los cuerpos han destrozado, Música Y las mordidas de un perro, sus rostros desfiguraron, Música Aquel que es hombre de veras, ha de encontrar donde deja, Música Caballo, perro y pistola, con más razón a su vieja, Música Pues como el cuero decía, yo perdí a quien adoraba, Música Tal vez por andar dormida, el diablo se la cargará, Música Para bailar el carame, para eso me pinto yo, para eso me pinto yo, Para bailar el carame, para rezar el rosario, Mi hermano el que se murió, ese si era santulario, No picaron como yo, para bailar el carame, Música Allá viene ya, allá viene ya, déjalo venir, que si vienes sola, que si vienes sola es mejor para mí, que si vienes con otra, si vienes con otra te lo paso a ti, que paso a mi piedra, que paso a mi piedra, que paso a mi piedra, que paso a mi piedra. Música 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 Este es el carame loco, que a los muertos resucita, que a los muertos resucita, este es el carame loco, salen de la sepultura, moviendo la cabecita, este es el carame loco. Música 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 A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te he olvidado? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito y a diario atormento a mi corazón? ¿De qué manera te he olvidado si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor? ¿De qué manera te he olvidado? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormento a mi corazón? ¿De qué manera te he olvidado si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor? ¿Qué andan haciendo esas gaviundas? ¿Qué andan haciendo en la orilla del mar? Andan buscando nidos de amores, nidos de amores encontrarán. Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos te llevaré. Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te cantaré. Ay, como brilla tu negro pelo, ay, como brilla en la orilla del mar. Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te he de cantar. Música Música Gracias por ver el video. Ya todo se me acabó, no me puedo resistir, si voy a seguir sufriendo mejor prefiero morir. Yo voy vagando en el mundo sin saber a dónde ir, los años se van pasando, no me canso de pensar. A veces que estoy cantando mejor quisiera llorar, ¿para qué seguir viviendo si nada puedo lograr? Las nubes que van tan altas se paran a llovinar, parece que se sostienen cuando me escuchan cantar. Cuando me escuchan cantar, se paran a llovinar, parece que alivia mi alma con el agua que traen del mar. Yo les digo a mis amigos, los que les gusta tomar, que nunca se den al vicio que los pueda combinar. En este mundo tirano, hay que saberse tantear. Las notas que estoy cantando, me nacen del corazón. Y con todo el sentimiento, las pongo en esta canción, para ver si así descansa, este pobre corazón. Las nubes que van tan altas se paran a llovinar, parece que se sostienen cuando me escuchan cantar. Cuando me escuchan cantar, se paran a llovinar, parece que alivian mi alma con el agua que traen del mar. Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego, no era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres Te dije adiós Te dije adiós Y pediste Que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Te dije adiós Y te dije adiós Y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío De Nicaragua Es esta canción Que todavía En las sesiones del señor Somoza Yo hice una gira por ahí Y de por ahí Me la enseñó Carlos Mejía Godoy Déjenme que me presente Yo soy la María del Razo Potos En antes perdí la inocencia Por las injerencias del Teniente Conce También quiero palabrearles Que fui medio novia del Sargento Vigidón Lo que pasa es que este año Ya sé 15 días que fue transferido Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dicen María de los Guardias Yo soy la María, María Cuando con razones Llego por mi cuenta Y a cuenta Cinco batallones Yo crecí en el comando Mi mamá cuidaba al Capitán Guandí Porque esta choco es muy grande Y ella no me tuvo en el propio tabí No es cosa que me lastica No es cosa que me lastique de ser de la Guardia La Reina y Señora Pero mi primera pacha La chucachiquiña en una cantimplora Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dicen María de los Guardias Yo soy la María, María No con razones No con razones María, María es mi gracia Pero a mí me dicen María de los Guardias Yo soy la María, María Tanto con razones Llego por mi cuenta Cinco batallones Y no crean que de lavar camisas Tanto me quiso un tal Mingo Que mi propia casa me puso un stand Para chequearse de pico Cuando aquellos días él salía franco Mingo lo tengo presente Nunca me decía mi nombre de pila Pues como él era medio poeta Siempre me decía Flor de Bartolina Yo soy la María María es mi gracia Pero a mí me dicen María de los Guardias Yo soy la María, María Tanto con razones Llego por mi cuenta Y a cuenta Cinco batallones Soy puro mexicano Nacido en este suelo En esta hermosa tierra Que es mi linda nación Mi México querido Qué linda es mi bandera Si alguna alabancilla Le pardo el corazón Viva México Viva América Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva América Mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano Y nunca me he rajado Si México lo quiere Que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco Al cabo él me la ha dado Viva la democracia También la libertad Viva México Viva América Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva América Mi sangre por ti daré yo No Primo, después del balazo No todas Pero muchas sí Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso Escucharme Si sus labios Se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí Que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron ya Posterada Posterada estoy A tus plantas Como hiciera el indio Juan Diego Hoy vengo Mi Virgen Santa Alzar Alzar ante ti Este ruego Y traigo Y traigo Dentro del alma Bien henchido El corazón Para darte A ti las gracias Con esta humilde canción Virgen Guadalupan Deja llorar de emoción Pues ya mi madre está sana Gracias a tu bendición Patroncita mexicana Hoy traigo otra petición Haz que mi patria Esté salvo De la maligna ambición Yo vengo De la huasteca Hasta aquí En peregrina Si Nuestra gente Allá también peca Y quiere implorar Tu perdón Virgen Guadalupan Deja llorar de emoción Pues ya mi madre está sana Gracias a tu bendición Patroncita mexicana Hoy traigo otra petición Has que mi patria Esté salvo De la maligna ambición Virgen Guadalupan Cada vez que estoy a solas Triste estoy Triste estoy Y me doy cuenta Que sin ti No hay ilusión Ni amor Veo el mar De inmensas olas Veo un sinfín Lleno de estrellas Lleno de estrellas Que sin ti Pierden su intensidad Faltas tú A cada instante A cada instante En la luz Del sol brillante Yo sí Yo sí No volveré a sonreír No volveré a sonreír Ven a sonreír Ven a mí Toma mis manos No me dejes Morir de amor No me dejes Morir de amor Quiero cantarles esta canción Que yo me encontré Que a mí me parece Como un bello cuento Como dijéramos Un cuento de hadas Es un dulce reclamo Cuando se pierde lo querido Su unicornio azul Que en la voz de Silvia Rodríguez A mí me parece Maravillosa ¿Me dejan que se las cuente? Mi unicornio azul Ayer se me perdió Bastándolo de él Y desapareció Cualquier información Bien la voy a pagar Las flores que dejó No me han querido hablar Mi unicornio azul Mi unicornio azul Ayer se me perdió No sé si se me fue No sé si se extravió Y yo no me han perdido Y yo no tengo más Que un unicornio azul Si alguien sabe de él Se ruega información Si en mil o un millón Yo pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido Ayer Se fue Mi unicornio azul Mi unicornio y yo Hicimos amistad Un poco por amor Un poco por amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil Me escabó una canción Saberla compartir Era su vocación Era su vocación Mi unicornio azul Ayer se me perdió Podría parecer Acaso una obsesión Pero no tengo más Que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Cualquier información La pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido Ayer Se fue La 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 Y vean, oh nuestro mariachi Puede tocar todo esto Buscaba mi alma con afán tu alma Buscaba yo la virgen que a mi frente Tocaba con sus labios dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en sueños me visitaba de mí Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré Amor, papá Amémonos, mi vientre en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que pierden, quizá los que se aman Amar, tienen un noceje de bendición Amar, es empapar el pensamiento Con la fragancia del edad perdido Amar, amar es llevar herido Con un dardo celeste el corazón Es tocar los lindeles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma Llevar el firmamento Y es morir A tus pies de adoración Por tu amor Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez Para todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borrache Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Andaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Si me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino Y que te diga el destino Que vas a vivir sin ti Que se me cierren los ojos Y que se sienta en tu pecho de veras Que ya me pude Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Paz y bendiciones Vienen del cielo Déjame quererte más Déjame vivir contigo Las últimas horas De esta noche buena Ya llegó la Navidad Ya llegó la madrugada Con su luna blanca Con su luna llena Déjame quererte más Siente que este día divino Tú me quieres tanto Como yo te quiero Siente que me das la vida Siente que te quema el alma Siente que te quema el alma Que te quema el alma Mi calor sincero Que bonita la mañana La mañana navideña Yo en tus brazos Tú en mi vida Qué bonito mi cariño Un cariño verdadero Sin maldad Y sin mentiras Déjame quererte más Déjame cerrar tus ojos Y morder tus labios Mientras cae la nieve Piensa que se acaba todo Piensa que se van los años Que se va la vida Que se va diciembre Ese fue el dolor Ese fue el dolor Ese fue el dolor Ese fue el dolor Buena lucha Ese fue el dolor Ese fue el dolor Yo pensaba Que tu vida no era todo Y viví con tus caprichos Y a tu amor Yo soñaba Que también Tú me querías Mientras tú Con otro amor Te amanecías Ahora sé Que puedo dar Y pueden dar Otras cosas Que también Pueden gustarme Me dejaste Mucho tiempo Sin dolor Y ese fue el dolor Y ese fue el dolor Me dejaste Mucho tiempo Sin dolor Y ese fue el dolor Y ese fue el dolor Ahora voy A reponer lo que he perdido Y voy a disfrutar Lo que contigo No he podido Ahora voy A regalarle a mi pasado Todas las cosas Todas las cosas Que a tu lado Me han faltado Me dejaste Mucho tiempo Sin dolor Y ese fue el dolor Y ese fue el dolor Y ese fue el dolor Me dejaste Mucho tiempo Sin dolor Y ese fue el dolor Y ese fue el dolor Que son Que son Que son Que son Nací en la ciudad más linda que está en el norte Me siento tan orgullosa ser de Camargo por Dios que sí Nací en la ciudad más linda que está en el norte de mi país Le doy gracias a mis padres porque me dieron la vida ahí Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del barra Y escuchen este corrido que alegre brindó a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como un león herido, dulce como una canción Que bonito es Chihuahua Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes quererme Que cumpliré y mi promesa es poder Aunque hoy me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Pues yo no quiero nacer la muerte para ti Amor mío Si crees que estoy pensando en ti O si Podrás pensar Que me dolió Que me dejaras y es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante Que juré nunca volver Y aunque hoy me digas que sin mí tú vives triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres y me quieres Y aunque hoy me digas que regrese y que regrese Juré que nunca volveré y no volveré Lucha, lucha Lucha, lucha Vámonos a mi rancho Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Que me decía lucha Te voy a hacer Te voy a hacer tus calzones Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Te he de querer Te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más adrede lo he de hacer Te he de querer Te he de adorar Que nos puede suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo El no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo El no amar a otra ninguna Te he de querer Te he de adorar Que nos puede suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que alegre me decía Que te decía luchota linda Nunca te fies de promesa ¿Por qué? Ni mucho menos de amor Es lo mejor, fíjate Que si te dan Calabaza Verás lo que son ardores Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Los barándales del puente Se estremecen cuando paso Chinito mío Dame un abrazo Dame tu mano moreno Para subir al tranvía Para subir al tranvía Que está cayendo La nieve fría De todos a ti te quiero De los demás no hago caso Chinito mío Dame un abrazo Dame un abrazo De todos a ti te quiero Por eso yo lo repito Moreno mío Dame un besito Allá en el rancho grande Allá donde viviría Soy marino Vivo errante Cruzo por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Y entre penas y suspiros Le hablo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores marinero Me dicen el siete mar Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esta no fue mi vida Navegar Es mi destino No lloro Me toco una mano Es mi destino Que la acabo de grabar también Es de las cosas más bellas Que me ha escrito Y que dice así Si no te gusta lo que soy Ya tengo a donde ir Hay alguien que me espera Todo el tiempo Si no te gusta lo que doy Ya tengo a donde ir Hay alguien que desea Ese momento Si ya no quieres Compartir las noches De mi amor Hay alguien que disfruta Mis pasiones Si ya no quieres apagar Contigo mi calor Hay alguien que me diga Mis ardores Me puedes rezar Me puedes imponer Mil condiciones Al fin Al fin que ya encontré En donde compartir Mis emociones Ya tengo a donde ir Hay alguien que le gusta Así como soy Si ya no quieres Compartir las noches De mi amor Hay alguien que disfruta Mis pasiones Si ya no quieres apagar Contigo mi calor Hay alguien que me diga Mis ardores Me puedes rechazar Me puedes imponer Mil condiciones Al fin que ya encontré En donde compartir En donde compartir Mis emociones Ya tengo a donde ir Hay alguien que le gusta Hay alguien que le gusta Como soy Odeojungle 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 ¡Suscríbete al canal!